A mí no sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Le abrazo, me abraza Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había Sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que sexy es el amor 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 Y en México debe estar la banda más sexy de Latinoamérica Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Me abrazo, me abraza Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había Sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que sexy es el amor 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 Y con ustedes Jey de la Cueva Y con ustedes 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 Y con ustedes